Un saludo a todos. Esta es la clase número 7 de nuestra escuela de discipulado y el tema de hoy es la oración. Ahora lo que quiero recalcar ahorita que estamos comenzando esta clase es que cuando estén escuchando, les animo que estén leyendo las escrituras. Vemos muchas escrituras en cada clase y cuando podamos abrir a ellas y tengan sus Biblias listas para poder leer, les animo que mientras yo las estoy leyendo, ustedes igual estén leyendo en voz alta. Me imagino que lo están viendo en su casa solos o no sé, donde estén viendo este video, pero tomen ese tiempo para leerlo. No solamente escuchen, pero leanlo también y si tienen que tal vez ponerle pausa para terminar de leer o voy a tratar de igual darles tiempo para que lo lean, tomen ese tiempo para leerlo en voz alta porque no solamente al escucharlo, pero al leerlo y se nos queda más grabado la palabra de Dios y es muy, muy, muy importante. Entonces el día de hoy vamos a ver una característica muy importante que describe a Jesús, que era algo muy obvio en la vida de Jesús y desde que queremos ser seguidores de Jesús y queremos ser sus discípulos, es importante que conozcamos esta característica, este aspecto de la vida de Jesús, que es la oración. Jesús era un hombre de oración. Él oraba muchas veces y algo interesante para comenzar el día de hoy es que no solamente oraba en el pasado, pero también vemos que Jesús sigue intercediendo por nosotros, orando por nosotros hoy en día, ora por nosotros. Y es lo que vemos esta verdad tan importante sobre la oración de Jesús por nosotros, aún ahora mismo. Ahora abren sus Biblias a Hebreos capítulo 7 y vamos a ver del 23 al 25. Hebreos 7 del 23 al 25. Y podemos ver, dándoles tiempo para que abran sus Biblias, podemos ver en este pasaje, aquí el... Versículo 23 dice, ahora los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Entonces básicamente hablando que había muchos sacerdotes y era una generación tras otra generación, pero la muerte les impedía continuar siendo esos intermediarios. Dice, pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Él es ese sacerdote, ese intercesor entre nosotros y Dios. Dice, por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Dice ya que vive siempre para interceder por ellos. Y vemos ahí Jesús está intercediendo por nosotros. Dios tiene ese rol de sacerdote, de intercesor y está orando por nosotros. Aún ahora intercede y ora. Y nosotros necesitamos esa oración. Necesitamos aprender a orar y seguir ese ejemplo de Jesús. Muchas veces tal vez la gente nos diga, oye, que necesito que ores por mí. Y le decimos, sí, sí voy a orar por ti. Y el problema es que se nos olvida. Una de las cosas que he aprendido es cuando alguien me dice que ora por mí y oro por él en ese momento. Porque sé que van a venir distracciones y otras cosas. Y si no oro por él en ese momento tal vez se me olvide. O lo apunto. O sea, con mi teléfono hago mi lista de oración para estar orando por ellos. Pero nosotros como seres humanos somos olvidadizos. Pero Jesús sigue continuamente intercediendo por nosotros. Y aún cuando nosotros se les olvida, él ora por nosotros. Ahora hoy vamos a estar viendo esa vida de oración de Jesús. Y vamos específicamente a estar viendo dos partes, dos áreas. En la primera es los tiempos en los cuales oró. Porque vemos que Jesús oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Vamos a ver que esos tiempos son importantes. Pero no solamente los tiempos, las ocasiones, el por qué. Qué estaba pasando alrededor de esas oraciones. En las ocasiones de la oración y qué pasó después de lo que oró. Y vamos a ver esa conexión que hay con la oración. Y la ocasión, la situación, lo que estaba pasando en esos momentos. Y vemos que él siempre tomaba ese tiempo para orar, en prepararse para el ministerio. Y nos da un ejemplo para nosotros. Necesitamos que buscar a Dios antes de tratar de hacer su voluntad como Jesús lo hacía. Buscarlo a él, buscar su presencia. Antes de estar en la obra, el trabajo de Dios. Primero buscar a Dios en la oración. Entonces vamos a ver estas ocasiones y vamos a ver cómo Jesús oraba. Y las ocasiones y los tiempos que oraba en los evangelios. Y podemos ver estos tiempos y estas ocasiones. Y vamos a tomar, vamos a empezar desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y tratar de ir en orden viendo estos tiempos y ocasiones. Entonces empezando en Mateo. Si tienen sus Biblias, Mateo 14, 23. Y podemos abrir allá y ver qué es lo que nos dice Mateo. Mateo 14. Versículo 23. Léanlo conmigo. Tal vez tengan una versión distinta a la que yo tengo. Esta es la que tengo, la Biblia de las Américas. Pero sea la versión que tengan, léanlo. Dice Mateo 14, 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Entonces algo que vemos ahí muy importante es la oración. ¿Cuándo? ¿El tiempo? En la noche. Y vemos en esta ocasión, porque manda a los discípulos a cruzar el mar. Es una oración que oró una buena parte de la noche. Y vemos ahí que está orando por ellos. Y después, es cuando después vemos que camina sobre el mar. Y ahí vemos la ocasión. Está orando por los discípulos. Está en el monte alto viendo. Y los discípulos están cruzando el mar de Galilea. Y tienen la tormenta. Y los ve cruzando. Está orando por ellos. Y vemos, después baja y camina sobre el agua. Junto de ellos. Y ahí vemos la historia de Pedro. Cuando le pide, Señor, mándame a que camine. Y camina sobre el agua por un tiempo. Pero después quita sus ojos de Jesús y empieza a hundirse. Pero vemos la ocasión en ese tiempo después de darle de comer a los cinco mil. Y vemos, antes de caminar sobre el agua, cuando manda a sus discípulos, está orando por ellos. Y vemos ahí, él está en la noche orando, orando solo. Y algo muy importante, la oración corporal, la oración en grupo, la oración es buena. Pero también es importante esa oración a solas con el Señor. Buscando ese clóset, buscando ese lugar apartado para orar por el Señor. Y orar y tener esa relación con Él. La siguiente, tenemos ahí Mateo 26. Y podemos ver un poco más hacia adelante. Mateo 26, versículo 36. Y vemos aquí, estamos en el jardín de Getsemaní. Y vemos aquí que llega, y esto es, vamos a ver ahí, llega un, en el versículo 36. Dice, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos sentados aquí, mientras yo voy allá y oro. Esto era en la tarde. Ya después vemos en la noche, Jesús es arrestado. Jesús es llevado a juicio y finalmente es golpeado, azotado y crucificado. Entonces la ocasión es esa preparación antes de su arresto, su juicio y su crucifixión. Y vemos aquí que Jesús se aparta. Se aparta y en este tiempo es una oración de preparación. Una oración para pasar un tiempo difícil. Y vemos aquí que Jesús empieza a hablar a sus discípulos. Le dice, tomó a Pedro, el 37, a los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Oren conmigo, velen. Están orando. Pero vemos que desde que era la noche, vemos la del tiempo, dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y vino a los discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿con qué no pudiste velar una hora conmigo? Y vemos ahí la oración muchas veces. Lo que pasa también es una batalla. Una batalla contra nuestra carne. Una batalla de enfoque. Una batalla de distracciones. Y aquí una batalla contra el sueño. Y los discípulos se quedan dormidos. Y les dice ahí algo muy importante en el 41. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos ahí la importancia de que nos enfoquemos, decíamos, diligentes en la oración. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es la batalla. La carne es débil. Y ahí tienen que pedir que no entren en tentación. Otra vez es preparación. Es oración para que estén listos. Ellos no sabían lo que venía por delante. No sabían que Jesús iba a ser arrestado en un poco de tiempo. Y el juicio y la crucifixión. Pero vemos que Jesús está listo. Aunque está orando que pase esta copa de él. Él está listo para, vemos ahí, para seguir la voluntad de Dios. Y lo que vemos en el 42. Apartándose de nuevo oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Él estaba listo a hacer la voluntad de Dios. Y vemos cuando Jesús es arrestado, los discípulos huyen. Y Jesús se queda solo. Porque ellos no estaban listos. Ellos no habían tenido el tiempo para orar y prepararse para lo que venía por delante. Entonces dice, otra vez los haye durmiendo. El 43. Sus ojos estaban cargados de sueño. Los dejó. Se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía estás durmiendo y descansando. Ya. Llegó la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores. Levantaos, mira, se acerca el que me entrega. Entonces la hora se ve acabado. El tiempo de preparación. Y vemos esa oración de preparación. Y aprendemos esa parte de Jesús. No solamente solo, también aquí un grupo orando, preparándose para lo que viene. Y ese tiempo de preparación para Él, para su arresto, su juicio, su crucifixión. Fue tan importante. Y vemos que sí entraron en tentación. Ellos huyeron. Y lo que vemos que la oración nos da la gracia de Dios, la fuerza de Dios a través de la oración. Nos prepara para las cosas que vamos a vivir. Y a veces, por eso es empezar el día con la oración. Porque no sabemos qué nos va a pasar el día de hoy. El día de mañana. Pero al orar, Dios prepárame para las cosas que voy a enfrentar hoy. Lléname de tu gracia. Lléname de tu fuerza. Ayúdame no a entrar en tentación. Ayúdame en la batalla que tengo por delante. La oración es una batalla. El enemigo, la carne, pelea contra nosotros. Un predicador dijo que Satanás tiembla cuando el hombre más débil, el cristiano más débil, se pone en sus rodillas a orar. Y es algo que la oración es poderosa. La oración es ese poder de Dios para prepararnos para la batalla. Y tenemos que aprender esto siguiendo los pasos de Jesús. Seguimos en Marcos. Marcos 1, 35. Y es el principio del libro de Marcos. Un poquito más adelante. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y el contexto aquí es desde el 32 hasta el 35. Vamos a empezar en el 32. Dice, Dice, todos están buscando. Lo que vemos ahí es temprano, en la mañana le está orando. Ahí, aunque había pasado una tarde, un día lleno, lleno de trabajo, de ministerio, de la obra del Señor. Se levanta temprano, dándole ese tiempo para prepararse en el día. Un ejemplo para nosotros. A veces decimos, ¿qué quiero? Si no descanso, si no duermo mis ocho horas, mis diez horas, lo que sea. No voy a estar listo para el día. Y vemos que aquí Dios honra cuando damos ese tiempo en preparación. Dios lo prepara para ministerio. Ministró todo un día. El día se levantó temprano antes de que el día empezara. Y el siguiente día Jesús estuvo ministrando, estuvo trabajando. Aunque estuvo, iba a estar ocupado al día siguiente. Pero él sabía la necesidad para poder seguir adelante, para poder trabajar, para poder hacer la obra que Dios tenía para él ese día. Era orar. Y a veces aparte de, nos preguntamos de dormir, de descansar. ¿Qué es una prioridad? Tener ese descanso. No sé si les ha pasado a ustedes, pero ha habido tiempos que me desperto después, dos, tres de la mañana. O en la medianoche por ahí me despierto y dices, quiero, tengo que dormir porque si no duermo, no voy a estar listo para el siguiente día. Y nos preocupamos si estamos ahí contando ovejas o no sé qué hacen ustedes, tomando un poco de leche o no sé. ¿Qué hacen ustedes para tratar de dormir otra vez? Les animo. Si Dios los despierta a esa hora o algo pasa, se despiertan a esa hora, tomen el tiempo. En vez de estar buscando cómo dormir, tomen el tiempo para orar. Busquen ese tiempo con el Señor. Si Dios los despertó, tomen ese tiempo para orar por las cosas que Dios trae a la mente. Y veremos que el descanso viene. El descanso viene cuando descansamos en el Señor. Pero tomen ese tiempo para orar y prepararse. El perder sueño por la oración Dios es algo que Dios nos recompensa y nos da la energía que necesitamos para hacer la obra. Si le damos ese tiempo a Él. Entonces, tomemos ese tiempo para orar, levantarnos temprano en la mañana para preparar y empezar nuestro día. Porque necesitamos esa oración, ese tiempo con el Señor para poder tener lo que necesitamos para hacer lo que nos ha llamado a hacer ese día. Entonces, Marcos, Lucas, Lucas, vamos, Marcos, Lucas. Algo que me estoy dando cuenta es que me salté dos de Lucas. Entonces, ahí no lo tienen, pero lo voy a añadir. Vamos a empezar en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 y el versículo 21. Lucas 3, 21. Dice, y aconteció cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras Él oraba, el cielo se abrió. Entonces, el tiempo fue durante el día y Él está orando durante ese tiempo de ser bautizado. La ocasión es ese tiempo que viene y desciende el Espíritu Santo sobre Él. Dice, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, vemos ese tiempo de oración durante el ministerio. Ya vimos la oración después del ministerio preparándose para el siguiente día del ministerio. Vemos la oración antes preparándose para el ministerio. Ahora, durante el ministerio, durante ese tiempo que Dios está actuando, ahí vemos a Jesús orando. Entonces, ahí en Lucas 3, 21. Y vemos esa oración sin cesar todo tiempo. Como vemos ahí, Pablo dice, orar sin cesar. Es en todo tiempo teniendo esa relación con Él, buscando en cualquier tiempo, cualquier circunstancia, orando al Señor. Un poco más adelante, en Lucas capítulo 5. También me faltó meterla ahí, pero vamos a verla. Lucas 5, versículo 16. Vemos que dice Lucas 5, 16. Pero con frecuencia, Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Se retiraba a lugares solitarios y oraba. Dice, y un día que Él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Jerusalén. Y el poder de Dios estaba con Él para sanar. Y aquí uno de los hombres trajo una camilla, un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Entonces, vemos ahí la oración. Antes del ministerio se apartaba a lugares solitarios, oraba y luego venía el ministerio. Luego venía ese tiempo de poder sanar a este hombre paralítico. Y vemos esa preparación. La oración precede el trabajo del Señor. Y es importante. Yo les animo mucho a los pastores, los que están enseñando de orar antes de enseñar. Orar mientras están preparando su sermón. Están en oración que Dios dirige, que nos dé los ejemplos, que nos dé las palabras. Que nos dirija, pero que use nuestras palabras para poder tocar el corazón de las personas que están escuchando. Entonces, esa oración de preparación es muy importante. Y lo que vemos con Jesús, oraba después del ministerio, antes del ministerio, durante el ministerio. En todo tiempo estaba orando. Ahora sí, Lucas capítulo 6. Y ahora sí llegamos a la que tenemos aquí. Me salté dos. Pero Lucas capítulo 6. Algo muy importante. Versículo 12. Un poquito más adelante de donde estamos. Lucas 6, 12. Dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces, se fue al monte a orar en la tarde. Oró toda la noche. Y ahí vemos ese. Y la pregunta es, ¿por qué? Ya vimos el tiempo, pero ¿cuál fue la ocasión? Vemos el siguiente versículo. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que también les dio nombre de apóstoles. Entonces, oró antes, toda la noche, antes de escoger a sus discípulos. Y vemos esa oración tan importante antes de hacer una decisión. Y en ese tiempo era para escoger los doce apóstoles, los que iban a ser sus más cercanos, los que iba a invertir y iba a preparar para ser esos, no solamente esos discípulos, pero esos apóstoles, los que iba a mandar a llevar su evangelio, su palabra, esas buenas noticias a todo el mundo. Y en esa oración, dice, se preparó toda la noche orando por ellos, orando por esa decisión. Igual nos da ese ejemplo a nosotros. Tenemos que orar y especialmente cuando vamos a hacer una decisión grande, una decisión importante, tener esa oración de preparación. Esa oración antes de hacer una decisión. Y digamos que Dios honra esa obediencia de cuando estamos orando y buscándolo a Él. Un poco más adelante, me encanta este Lucas 18, hablando de esa importancia de la oración. Lucas capítulo 18. Y vemos el versículo 1. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos deberían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces les da una parábola, un ejemplo. ¿Por qué? Para enseñarles que deben orar en todo tiempo y no deben darse por vencidos. Deben estar orando y en esa actitud de oración. Y vemos ahí la importancia. Y esa parábola la vemos ahí, vamos a ver un poco más adelante. Pero ahí es ahorita importante. Vemos que Jesús está orando en todo momento, en toda ocasión para que no nos demos por vencidos. Vemos el siguiente evangelio, el evangelio de Juan. Y vemos ahí en Juan 11. En Juan 11, 41. Vamos a ver, es un evento muy importante. Y es cuando Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos. Juan 11, 41. Dice así. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. Para que crean que tú me has enviado. Entonces está orando en esa preparación para hacer ese milagro, para levantar a Lázaro de entre los muertos. Y ora para que las personas entiendan su relación con Dios. Oran para que vean ese poder de Dios a través de esa oración, esa relación. Y vemos ahí que gritando dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro es resucitado de entre los muertos. Y vemos esa oración. Esa es una oración de gratitud. Te doy gracias por el trabajo que vas a hacer. Y ora para que las personas puedan oír. A veces hablamos de la oración solos, pero también es bueno orar en grupo. Orar en voz alta para que las personas oigan. Y no para que nos vean que tan bonito oramos nosotros. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero para que nos unamos en oración y veamos ese poder de Dios por lo que estamos intercediendo y lo que estamos rogando. Orando para que sepan, para que puedan creer. Finalmente, Juan 17, vemos ahí que es la oración de Jesús. Una oración sacerdotal. Una oración por nosotros. Y les voy a dejar de tarea. Una tarea extra. Toman este tiempo para leer Juan 17. Y léanlo tres veces. La primera vez nada más lean la oración de Jesús. Y luego la siguiente vez que las lean, escriban todas las cosas por las cuales ven que Jesús está orando. Y esas razones. Y el miércoles cuando se reúnan en sus grupos, hablen de la lista de las cosas que Jesús por las cuales oró en Juan 17. Y vemos que Jesús está orando ahí por nosotros. Está orando por ti y por mí. Y es importante, si Jesús está orando por nosotros, que sepamos qué fue lo que oró por nosotros. Y que tengamos esa lista. Y que lean ahí varias veces Juan 17 para que conozcan. Y esa palabra pueda estar dentro de nuestras vidas. Y podemos, como vemos, masticarla y entenderla más. Y eso es tan importante. Entonces vemos los tiempos y las ocasiones por las cuales Jesús oró. Y podemos entender y ver estas. También vemos algo muy importante de la oración. La oración fue una de las cosas que llamaba la atención de los que conocían a Jesús. La gente que conocía a Jesús sabía que era un hombre de oración. Sus discípulos veían y conocían que él era un hombre de oración. Tanto que vemos que ellos vienen a Jesús y les piden, enséñanos a orar. Y lo vemos esto en el modelo de la oración en Lucas 11, del 1 al 4. Si vamos ahí a Lucas capítulo 11, vemos ahí el modelo de oración. Lo conocemos muchas veces como el Padre Nuestro. Y realmente empieza ahí como empieza Padre Nuestro. Y ese modelo de la oración de Jesús, pero más que eso, es una oración, es un modelo de oración para un discípulo. Un seguidor de Jesús. Vemos el contexto de esto. Dice, aconteció que estando Jesús orando en el cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Y ellos vieron la importancia, la necesidad. Vieron cómo Jesús oraba. Y por eso les piden, Señor, enséñanos. Enséñanos a orar. Y es algo que también pedimos nosotros. Vemos la importancia de la oración en esta lección. Y es la oración a Jesús. Enséñame a orar. Y vamos a tener su palabra para tener ese manual. Para ver cómo debemos orar. Y esto es parte de lo que queremos aprender en esta lección. Cómo debemos orar. Cómo podemos orar. Porque vemos la importancia de la oración. Ahora es cómo debemos orar en esa oración. Entonces, lo que vemos aquí en el modelo de la oración de un discípulo. Lo primero que vemos es en el versículo 2. El enfoque. Les dijo, cuando oréis, decid. Padre santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Lo primero que estamos haciendo y viendo es a quién estamos orando. Estamos orando a Dios Padre. Estamos reconociendo quién es Dios. Y lo que estamos haciendo en este momento es alineándonos con su voluntad. Ya no es mi voluntad, pero es tu voluntad. Tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Sigamos tu voluntad. Queremos seguirte a ti. Y al hacer esto, estamos realmente siguiendo sus propósitos. Tu voluntad sea hecha, no mi voluntad. Queremos ser como Jesús. Queremos ser obedientes. Entonces, nos estamos alineando a Él. Después, en el siguiente versículo, en el versículo 3, nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y el pan diario no es el devocional, el pan diario no es, no es también que nos dé pan, no, es el físico. Y a veces pensamos, o hemos hablado del pan diario como las necesidades físicas. Dios, dámelas y cumple y suple mis necesidades físicas. Y sí, es eso. Pero es mucho más. Es más que pan, más que una necesidad física. Lo que le estamos pidiendo en esto es que nos dé lo que necesitamos hoy para servirle a Él. Es como el ejemplo del maná en el Antiguo Testamento. Él les daba ese pan de cada día y era lo que es lo suficiente para poder sostenerse ese día. Si lo dejaban para dos días, se pudría. Decían, nada más, colecten para ese día, lo que necesiten para ese día. Y en esto lo que podemos ver es que cuando hablamos de ese pan diario, le estamos hablando con el Señor y pidiendo, Dios, dame lo que necesito para vivir y servirte a ti y seguirte a ti el día de hoy. Entonces puede ser, tal vez, amor. Y tal vez ese día tenemos personas que vamos a estar interactuando con ellas que no son difíciles de amar, fáciles, perdón, son difíciles de amar. No son fáciles de amar. Y tenemos que pedir, Dios, lléname de tu amor. Mi amor es suficiente para amar a ciertas personas. Mi familia, mi esposa, mis hijos. Y ya, ya se me acaba. No tengo más amor para amar más personas. Pero Jesús, tú me estás queriendo que ame a estas personas. Entonces lléname de tu amor. Lléname de tu paciencia. Lléname de tu misericordia. Lléname de tu paz, Señor, en la situación que voy a vivir hoy. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? ¿Cuál es ese pan diario? Le pedimos, Dios, dame lo que necesito para vivir, para seguirte, para ser usado por ti el día de hoy. Por eso hablamos de ese pan diario. Y luego sigue más adelante en el versículo 4. Dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Y vemos ahí esa parte del arrepentimiento. Y básicamente lo que estamos pidiendo es, Dios, en mi relación contigo, mientras me aliño a tu voluntad y reconozco que tú eres Dios, y te pido, Señor, que tú suplas mis necesidades, ese pan diario, Dios limpia ese camino, básicamente. Limpia de todo pecado, perdóname de mis pecados. Básicamente ese conducto de tu amor hacia mi vida, Señor, que sea limpio, puro, sin mancha. Que tu palabra me limpie, me perdone, me prepara para servirte a ti. Entonces, pedimos esa confesión de pecados, pedimos perdón de nuestros pecados. Y no solamente nuestros pecados, pero ahora, Señor, ayúdanos a perdonar a otros. Y vemos que ese canal de bendición del Señor es, no solamente límpianos a nosotros, pero ayúdame a hacer un canal de bendición a las personas que me rodean. Ayúdame a dar tu perdón, tu amor. Entonces, si vamos a recibir ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, esa paz de Dios, lo que hace al limpiarnos de nuestros pecados, nos limpia para poder recibirlo, pero también nos limpia para poder darlo y dar ese perdón a otros, ese amor a otros, ese mensaje de vida a otros. Entonces, habla de un arrepentimiento, una limpieza. Y como vemos en Juan, Primera de Juan 1, 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos perdona, nos limpia de nuestros pecados. Y nos ayuda a relacionarnos de una manera correcta con el Señor. No nos lleves en tentación. Cuídanos en el camino. Podamos depender de ti. Cuídanos de las tentaciones. Por eso en la oración siempre estamos dependiendo del Señor. Y ahora lo que vemos de esto es un modelo. No es algo que recitamos a veces de diez padres nuestros. No es algo mágico que repetimos esto. Es un modelo para la oración de un discípulo. Para que sigamos y vivamos y reconozcamos el camino que Dios quiere hacer para cambiar y transformar nuestra vida mientras lo buscamos a Él. Entonces, veámoslo de esta manera. Otras cosas que podemos ver sobre la oración que vemos en la palabra de Dios, en los ejemplos de Jesús y los discípulos. Primeramente vemos en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 9. Y veamos el versículo 35. Dice Mateo 9.35 Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar, orar al Señor de la mies que envíe obreos a su mies. Y lo que vemos aquí es que la oración nos conecta con el corazón de Dios. Jesús vio la gran necesidad. Tuvo compasión como ellos. Le dijo a sus discípulos, oren. Vean esto. Vean lo que está pasando. Vean como yo veo esa necesidad. Vean estas personas que son como ovejas sin pastor. Ahora oren para el que el Padre mande a personas para recoger, para cuidar, para llevar a estas ovejas sin pastor y llevarlas en el camino. Y algo de importante cuando vemos la necesidad y la oración nos conecta con ese corazón de Dios. Pero si empezamos a orar por personas que nos rodean, las personas que conocemos, orar por diferentes personas alrededor del mundo. Es algo precioso de la oración que podemos orar por diferentes países y ministerios y misioneros alrededor del mundo. Podemos darle la vuelta al mundo en la oración. Y eso nos conecta con el corazón de Dios por un mundo perdido, un mundo necesitado. Ahora algo importante notar. Cuando oramos y vemos necesidad y vemos ese, tenemos ese corazón de compasión del Señor. También hagamos como los discípulos. Dice oren por que Dios mande obreros. Y digamos con Isaías. Eme aquí. Dios úsame. Dios úsame para suplir esas necesidades. Dame tu corazón para este mundo perdido, para que yo los vea como tú los ves. Y al verlos, Dios, ahora úsame a mí. Y algo que podemos ver es que muchas veces las personas que tú conoces o los que tienes en tu círculo de influencia, las personas que están alrededor de ti, son personas que tú muy fácilmente puedes ir y hablar y llevar esas buenas nuevas del Señor. Mucho más fácil que tal vez su pastor o alguien, otro líder que no los conoce, venga y hable con ellos. Tú ya tienes esa relación con ellos y puedes ir. Por eso tú puedes ir a lugares en donde otros no pueden ir. O no tienen esa apertura que tú ya tienes. Entonces, si Dios nos pone algo en el corazón y nos da ese corazón por esas personas, esa compasión por ellas, veamos que tal vez nos está hablando a nosotros para ir y hacer y poder llevar su palabra a ellos. Entonces, veámoslo de esa manera. Nosotros podemos ser esa respuesta a la oración que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vemos el siguiente pasaje, Mateo capítulo 9. Ahora este es antes de lo que acabamos de ver. Mateo 9, del 14 al 29. Y vemos aquí, habla de Jesús. Dice el 14. Bueno, vamos a ver específicamente. Aquí. Ah, sí. Veamos aquí Jesús hablando del ayuno en las primeras partes. Luego hablando de estar ahí siguiendo y una mujer básicamente va a sanar a la hija de un oficial aquí. Y una mujer en camino. Entonces vemos que Jesús está haciendo ministerio. Y justo en medio de todo esto, vemos ahí que en el versículo... Mateo... Mateo... Ah, ya sé. Una disculpa. Con razón no lo encontraba. Es Marcos. No es Mateo, es Marcos capítulo 9. Entonces, Marcos capítulo 9. Vemos un error del libro. Mateo y Marcos. Marcos capítulo 9. Del versículo 14. Ahí está. Ya tiene más sentido. Al 29. Y vemos que ese es un muchacho endemoniado. Básicamente Jesús había ido al monte de transfiguración. Baja y cuando baja hay una bulla, un montón de gente ahí y hay un padre con un joven endemoniado que los discípulos no han podido sacar el demonio. Entonces, cuando vuelven los discípulos en el 14, vieron esa gran multitud que los rodea y esos escribas discutiendo con ellos. Dice, ¿por qué están discutiendo? Y vemos que dice el 18, bueno 17, maestro te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumos y cruje los dientes y se va consumiendo. Y ya dije a tus discípulos que lo expulsaran y no pudieron. Y Jesús le responde, dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Tráedmelo. Y vemos que Jesús ora por él y saca ese demonio y sana a ese niño. Pero al final los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos hacer esto? Y vemos ahí en el versículo 28, dice esto y esa es la parte en la cual vamos. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y él le dijo esta clase de con nada puede salir, sino con oración. Y otras versiones dicen oración y ayuno. Y vemos algo importante ahí, no de Mateo, como está aquí, pero de Marcos 9, 14 al 29, que la oración es necesaria e importante para la obra de Dios. Tenemos que no depender de nuestras fuerzas o nuestro conocimiento. Yo ya sé hacerlo. Necesitamos depender de la oración. Y vemos ahí que para hacer este milagro de sacar a este demonio, ellos tenían que estar orando, dependiendo del Señor. No porque ya vimos a Jesús como lo hace y le hacemos esto. No, tenemos que orar y realmente es interceder y pedirle a Dios por esa situación. Solamente por oración y vemos a otros que dicen ayuno. Siguiente pasaje, Lucas 18. Y ese lo empezamos, vimos el versículo 1. Lucas 18, regresamos a este pasaje otra vez. Pero vamos a profundizar más en lo que vemos aquí en Lucas capítulo 18. Y este es el ejemplo de una viuda y un juez. Y dice el versículo 1, le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos deberían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y el ejemplo es este. Ahora sí, orar en todo tiempo, no darse por vencidos. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la parábola? Ahí había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en esa ciudad una viuda, la cual venía constantemente diciendo hazme justicia de mi adversario. Y no quiso, no quería hacerle caso. Pero la viuda era insistente. Sin embargo, dice el 5, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y Jesús nos dice, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y vemos que la adoración debe ser persistente. Debemos buscar a Dios diligentemente y tener fe que él va a cumplir. No es un juez injusto. Es alguien que nos ama. Y la pregunta, como dice el final, ¿va a hallar Dios fe cuando venga? Realmente vamos a creer, tener esa fe en él. Y es lo que queremos oír es sí. Queremos que Dios encuentre fe. Que estemos buscándolo diligentemente. Un poco más adelante, el mismo pasaje, nos da otra ocasión, del 9 al 14. Dice otra parábola. Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. Entonces vemos unos que confiaban en sí mismos y otros que despreciaban a los demás. El fariseo, primero, estuvo en pie, orando de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ahora vemos el número dos. El recaudador de impuestos de pie y de cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Y cuál es la evaluación de Jesús? Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero que él no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y básicamente vemos esos dos hombres. Uno, su oración estaba enfocado en el mismo. Qué bueno soy, las cosas que he hecho, mi lista de cosas que he cumplido. Yo, 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 yo. Y su oración llegó al techo y rebotó. No llegó a Dios porque era una oración para él. Y la otra oración, el hombre realmente humillado, el hombre pidiendo perdón. Y vemos que esa humildad es una parte muy importante de la oración. Pidió perdón y Dios escuchó. Y vemos que la oración es esa comunicación con el Señor. Estamos buscándolo a él y no se trata de nosotros, se trata de él y estar en comunicación con él y buscando su presencia. Es tan importante recordar eso. Principios de la oración. Ahora, sabemos el modelo, los principios, pero ¿por qué debemos orar? Y la Biblia nos da unos excelentes ejemplos. Y es una buena práctica buscar. Hay unas oraciones en la palabra que podemos aprender de ellas y podemos orar y orarlas para nuestra vida. Orar que esas verdades sean verdades en nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Por ejemplo, Efesios. Efesios capítulo 1. Una oración preciosa que he orado muchas veces por mí y por mis hijos. Que Dios haga esto en sus vidas y las personas que conozco. Efesios capítulo 1. 15 dice. Por esta razón yo también he oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y vuestro amor por todos los santos. No sé son dar gracias por vosotros. Orar. Haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que ora por ellos? Haciendo mención de vosotros. Para con nosotros que los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Orando estas cosas. El cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo y la plenitud aquel que lo llamó todo en todo. Es una oración que Dios nos dé espíritu de sabiduría. Que nos revele su conocimiento de él. Que lo podamos conocerlo a él. Que alumbre nuestro entendimiento para que podamos entender y conocer y ver más claramente las cosas del Señor. El siguiente lo encontramos en el mismo libro, Efesios, pero en el capítulo 3, versículo 14. Otra de mis oraciones favoritas en la Biblia que Pablo pone. Dice por esa causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Que Dios nos fortalezca con su poder, que habite Cristo en nuestros corazones, que comprendamos la grandeza del amor de Cristo. Lo vimos en la clase anterior hablando del amor de Dios. Pero que podamos comprender la grandeza del amor de Dios en nuestra vida. Tan importante orar y orar estas cosas. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, esto pido en oración. ¿Qué pide? Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Que nuestro amor abunde, que conozcamos, vemos esa oración, se repite, que podamos conocer a Cristo más, que lo podamos entender y saber lo que es mejor, que seamos irreprensibles y sinceros en Jesús. Oraciones importantes para nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. ¿Cuál sigue? Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, por esto también, razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar. ¿Orar otra vez qué? Y rogar que seáis llenos de conocimiento. Y va otra vez, conocimiento. De su voluntad en sabiduría y en comprensión espiritual. Para que en días como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciéndole en conocimiento de Dios. Que crezcan en el conocimiento. Dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría. Que andemos como les digo, que llevamos ese fruto de Dios con toda buena obra. Que crezcamos en ese conocimiento de Dios. Qué precioso es orar estas cosas para nuestra vida, la vida de las personas que conocemos. Finalmente estamos ahí en Santiago. Santiago capítulo 5. Pero antes que vayan al 5. Ahorita que estaba leyendo Colosenses me acordé de esta parte. Si vemos aquí en el capítulo 1. Ahí está. En capítulo 1, versículo 5. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Vemos todas estas oraciones están hablando que seamos llenos del conocimiento de Dios. El entendimiento de Dios. Que conozcamos a Cristo. Que comprendamos a Cristo. Vemos si nos falta sabiduría. ¿Qué nos dice aquí? Que la pida Dios. Ahí está otra vez. Ora. Si te falta sabiduría. Si quieres conocer más de Dios, ora. El cual da a todos abundantemente y se reproche. Y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar. Impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no espere pues este hombre que reciba cosa alguna del Señor. Siendo hombre de doble ánimo. Inestable en todos sus caminos. Entonces, si queremos sabiduría, oremos. Y oremos con fe. No dudando. Y que Dios nos dará esa sabiduría. Ahora sí. Santiago capítulo 5. Versículo 13. Dice, sufre alguno entre vosotros. Haga oración. Hay sufrimiento. Ora. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Alabanzas. Y vamos a ver las alabanzas. Esas oraciones. Esa dar gracias al Señor. ¿Está alguno enfermo? Os llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesados nuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y luego nos da un ejemplo. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las fueras. Era un hombre como nosotros. Dice, y oró fervientemente que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Dios puede usar esa oración. Si oramos con fe. Si oramos con sabiduría. Según la voluntad de Dios. Dios puede hacer grandes cosas. Y es una buena práctica de esas verdades. Y las cosas por las cuales debemos orar. Y aquí al final, al cerrar. ¿Por qué es importante la oración? ¿Qué es lo que debemos entender sobre la oración? Esa necesidad que tenemos de Dios. Primero vemos en 1 Juan capítulo 5. Y aunque lo tenemos aquí. Vayan a 1 Juan capítulo 5. El versículo 14 y 15 dice. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos. También sabemos que tenemos las peticiones. Que le hayamos hecho. ¿Qué es lo que? ¿Y por qué es importante esto? Primeramente tenemos que ver. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Ahí lo dice. No es mi idea. No es lo que dice ahí. La confianza que tenemos en Él. Dice. Él nos escucha. Dice. Si pedimos según su voluntad. Él nos oye. Cuando hablamos de la oración. Y lo que. ¿Qué es la oración? Dice. Él nos escucha. Especialmente si estamos pidiendo según su voluntad. Si estamos como vemos en el Padre Nuestro. Alineándonos a su voluntad. Alineándonos a Él. Él nos escucha. Si seguimos su voluntad. Tenemos esa confianza. Pero también tenemos una segunda confianza. La otra confianza que tenemos. El siguiente parte. Dice. Si sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos. También sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La segunda confianza es esa. Él nos da. Lo que pedimos al orar la voluntad de Dios. Si oramos la voluntad de Dios. Vemos que Él va a cumplir su voluntad. Él está buscando personas que se alineen en oración a Él. Que pidamos Señor. Dice. Su voluntad se echa. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Que tu voluntad se echa en el cielo como en la tierra. Y luego pedir. Señor. Dame lo que necesito. Alineándome con tu voluntad para este día. Para servirte a ti. Para hacer tu voluntad en esta tierra. Para seguir tu camino. Perdóname de cuando he querido seguir mi camino. Mis ideas. Pero que te siga a ti. Quiero obedecerte a ti. Quiero alinearme. Perdóname mis pecados. Y mientras yo perdono los pecados de otro. Ayúdame a perdonar a otros. Y ser ese canal de bendición de tu voluntad. A la vida de los demás. Él nos da lo que pedimos al orar. La voluntad de Dios. Lo que tenemos que entender es que la oración es una comunicación íntima con nuestro Creador. No es un monólogo. No es algo que nada más estamos orando y como recitando. Es una conversación. No estamos nada más hablando y diciendo amén. Necesitamos aprender a orar. Y después de orar, estar en silencio, escuchando. Dejar que Dios nos hable. Dejar que Dios se comunique. Que use su palabra. Que nos hable y podamos ver esa conversación con Él. Cualquier hombre o mujer de oración va a ser usado por Dios. Cualquier hombre o mujer que Dios usa debe ser un hombre o mujer de oración. Lo vemos en la Biblia. A través de la Biblia. Lo vemos en la historia. Personas que se dieron en oración y buscaron al Señor como Dios los usaba. Y tenemos que reconocer que la oración para el cristiano es como respirar. Es para el cuerpo. La Biblia también es importante. La Biblia es como la comida para el cuerpo humano. Alguien una vez preguntó. ¿Qué es más importante? ¿Leer la palabra o la oración? Y la persona le respondió. Déjame preguntarte. ¿Qué es más importante? ¿Es respirar hacia adentro o hacia afuera? ¿Sabes? Cuando respiramos adentro y hacia afuera. ¿Qué es lo más importante? Pues los dos. No puedes hacer nada más para adentro y nada más para afuera. Los dos están relacionados. La oración y la palabra están conectados. Tenemos que reconocer que no podemos hacer nada sin primero orar. Sin primero buscar al Señor. Y cuando lo hacemos, continuar en oración. Es el ejemplo que hemos visto de Jesús. El ejemplo que nos ha dado. Y por eso la oración es una de esas características tan importantes como discípulos. Que aprendamos y vivamos. Y espero que esta semana ha sido de gran bendición para ustedes al ver un poco más de la oración. Hay mucho más que ver. Pero es un principio para ver la oración de Jesús. Cómo Él oraba. Las características de su vida. Cómo las razones, los tiempos, las ocasiones que era antes del ministerio, después del ministerio. Durante el ministerio. Orar sin cesar en todo momento. Ese modelo de alinearnos con el Señor y buscar su voluntad y pedirle ese pan diario. Lo que necesitamos para ese día para servirle a Él y ser ese canal de bendición para otros. Y realmente orar la palabra, la Biblia, a nuestras vidas. Que seamos personas de oración. Que sea como ese respirar dentro y para afuera su palabra. Y podamos realmente respirar y vivir nuestra vida para el Señor. Que Dios los bendiga, los guarde y seamos hombres y mujeres de oración. Que Dios los bendiga, los guarde y seamos hombres y mujeres de oración.